Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Y nunca sepa la pena, compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate en mí esa tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate en mí esta tristeza No la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Por ella, déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Que nunca sepa que nunca sepa que nunca sepa que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Por ella, por ella Por ella, déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Por ella, por ella Que nunca sepa que nunca sepa que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Alza tu copa y brindemos por ella Alza tu copa y brindemos Las penas olvidaremos Alza tu copa y brindemos por ella Después de todo es mejor Que no sepa nuestra pena Alza tu copa y brindemos por ella Para borrar esta pena Para borrar esta pena Sílvame una copa llena Hacemos nuestras copas y brindemos por ella Si yo brindo para olvidarte Lo que hago es recordarte Hacemos nuestras copas y brindemos por ella Piensa que nunca existió Que en tu recuerdo se pierda Bueno trecoche Dime Junior Brindemos por ella Música 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 Música